Zamba Luku Zamba Zamba Luku Zamba Zamba Luku Zamba Zamba Luku Zamba María, oh Zala que va Zala que va Ungo la miso, adongo la miso, bastón y boca Oh nele, Zala que va Zala que va Toro de hongo, Zala que va Oh nele, oh nele, Zamba Luku Zamba Oh nele, Zoro de hongo, Zamba Luku Zamba Zamba Luku Zamba Zamba Luku Zamba Zamba Luku Zamba Ya en Galgenia, préstame la furgoneta Bancolero con juicio ha llegado ya La furgoneta y la carabina, por favor Bancolero con juicio ha llegado ya Zamba, Lufu Zamba Zamba, Lufu Zamba Zamba, Lufu Zamba Bancolero con juicio ha llegado ya Bancolero con juicio ha llegado ya Bancolero con juicio ha llegado ya Bancolero con juicio ha llegado ya